El Corte Inglés cierra 25 centros, 30.000 personas al paro, más trabajos indirectos. Flex se va a Portugal, otros 10.000 a la calle, más indirectos. La cadena VIP cierra 50 tiendas. Más de 3.000 restaurantes cierran, produciendo más de 20.000 parados, más indirectos. Además, Nissan, astilleros, flota pesquera, hoteles, lavanderías... ...la agricultura se muere y producirá más de 50.000 parados. La construcción se ralentiza, 120.000 parados. La inversión extranjera ha caído un 60%. Los capitales huyen de España, buscando refugios seguros por las amenazas del CHEPA. La recaudación fiscal baja por menores ingresos de impuestos de sociedades, IVA, etc. En octubre, España entra en bancarrota con más de 10 millones de parados. Una caída del 30% del PIB. Recorte de pensiones y bajada de sueldos a funcionarios. Esto no tiene remedio. PSOE y Podemos, Sánchez y CHEPA son los responsables. Se ha encargado España con su mala gestión y sus mentiras. Acabrán sin duda en la cárcel en un previsible macrojuicio a todo el gobierno. ¿No querían PSOE? Pues ahí tienen PSOE. Suma y sigue, que esto es el comienzo.